¡Qué rico amor! Un besito chupetón Yo tengo tranquilidad, siento la desesperación Porque yo te quiero dar un besito chupetón Un besito chupetón Un besito chupetón ¡Qué rico amor! Un besito chupetón Para gozar Un besito chupetón Sácala en esta ley Sácala que vos puedes hacer pa' llevar Yo dormí pensando en ti y el gorrero me pasó Y a la hermana yo te di Un besito chupetón, chupetón, chupetón Un besito chupetón Un besito chupetón Un besito chupetón ¡Qué rico amor! Un besito chupetón Para bailar Un besito chupetón Un besito chupetón Ya no seas tan malita y dame tu corazón Quiero darle a tu boquita un besito chupetón Un besito chupetón Un besito chupetón 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 Un besito chupetón ¡Qué rico amor! Un besito chupetón ¡Aprestadito! Un besito chupetón No tengo tranquilidad, siento desesperación, porque yo te quiero dar un besito chupetón, 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 un besito chupetón, un besito chupetón, un besito chupetón, qué rico amor, un besito chupetón, aprestadito, un besito chupetón, 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 un besito chupetón